La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos queridos hermanos en Cristo Resucitado. Esta es la reunión de los que se consideran hermanos y saben que donde hay caridad y amor, allí está Dios. Recibamos al Padre Erwin Apolinar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. En esta Santa Eucaristía, oramos por la vida e intenciones de nuestro Obispo Diosesano, Mario del Valle Moronta Rodríguez. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Por quienes vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Por las intenciones de quienes siguen a Radio Natividad en Instagram, Facebook y Youtube. Por todas las intenciones de las personas que participan diariamente en el Santo Rosario. En acción de gracias por el cumpleaños de Alba María de la Consolación Caicedo Becerra. Por el eterno descanso de las almas de Padre Estefan de Jarni. Bonifacia Elena de Moreno en el séptimo día de la novena. María Zoyla Rivera de Burgos. Gloria María Chacón Quintero. Ana Francisca Mejía. Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez. Cristian Javier López Ramírez. Beatriz García. Margarita Cárdenas. Carmen Yolanda Cárdenas. Ana Julia Ibáñez. María Solina Rivera de Burgos. Magdalena Eiraima. Por la salud de Teresa Abate. Virginia de Fátima Vieira Martínez. Fanny Borrero Morales de Ramírez. María Consuelo Plata de Amaya. Ángel Berca y Cedro Castro. Por todos los sacerdotes. Por la familia del mundo. Por todas las personas enfermas. Por las madres. Por las madres. Belkis. Yolimar. Olga Burgos. Marina. Sonia. La doctora Esther. Doris. Iria de Acero. Saida. Y Evangelina Rangel. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, Ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, letra. Palabra de Dios, letra. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo, cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Vamos a comenzar esta homilía recordando un chiste. Dice que estaba una pareja, el novio con la novia, en un parque. Y el novio, pues, le decía a la novia, mi vida, tú eres mi vida, mi amor, tú eres mi vida, tú eres toda mi vida. Le decía el muchacho a la muchacha. De repente llegó un atracador con una pistola, se la puso al tipo y le dijo, Señor, el dinero o la vida. Y el chico le dijo a la muchacha, mi vida, tienes que irte con este Señor. Bueno. Quiso salvar primero su dinero antes que lo que él decía, mi vida, mi amor. Bueno, pues Jesús actúa en un modo muy distinto. Jesús dice, Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Que el que da la vida por ellos. Fíjense ustedes que hoy estamos celebrando un día muy hermoso, como todos los domingos, pero un día que tiene también una connotación muy especial, el día de la madre. Y de dónde viene propiamente el nombre de madre, sino precisamente del hecho de que es la mujer que transmite la vida. El instrumento del cual Dios se vale para darnos nuevos hijos al mundo, a la humanidad. Por eso es un día muy hermoso. Porque celebrar a la madre es celebrar la vida. Porque la madre es la garantía de la vida. Por eso, Dios ha querido que en este día leamos también. No por coincidencia, sino porque es Dios quien guía todo. Que celebremos el día de la madre, de las mujeres que están al servicio de Dios, al servicio de la vida. Y no solo porque conciben, no solamente porque gestan en su vientre, no solamente porque dan a luz, sino también porque acompañan la vida de sus hijos. Y acompañan la vida de los hijos siempre. Desde que están en el vientre, después que nacen, y a lo largo de ese recorrido de vida que también los hijos tienen que hacer y que Dios le permite a la madre que los haga junto a ellos, junto a sus hijos. Por eso, en este día, bendecimos a Dios por el don de la vida, por el don de las madres, que han sido generosos instrumentos en las manos de Dios para la transmisión de la vida. Las madres que dan la vida, que cuidan la vida, que acompañan la vida, que protegen la vida, y que se dan ellas mismas por entero a Dios en sus familias, a sus esposos y a sus hijos. Felicitaciones, pues, a todas las madres en este bello día. Y por eso, bendecimos a Dios por haber llamado a las mujeres a esta preciosísima vocación, porque toda vocación viene de Dios. Y hoy, la palabra de Dios se centra en algunas palabras muy importantes. La primera de ellas, la palabra amor. La palabra amor. Esa es la primera palabra que resalta hoy en las lecturas. Pero fíjense ustedes que hoy muchas personas en el mundo utilizan la palabra amor, pero seguramente no en el mismo sentido en el que hoy nosotros hemos escuchado que es el sentido que le da Dios a esa palabra amor. Porque la fuente, la base, el fundamento del amor está precisamente en eso que hoy nos dice la segunda lectura. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Si cada vez que nosotros decimos amor no podemos decir igualmente Dios, pues es porque ese amor está mal definido. Porque siempre en lugar de la palabra amor deberíamos poder colocar la palabra Dios. La palabra Dios. Si desvinculamos el amor de su fuente que es Dios, ese amor queda desprotegido. Por eso queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros. Recordar y convencernos de que no hay verdadero amor sino en Dios. Solo en Dios hay verdadero amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es el amor. Dios es el amor. Por eso cuando un hombre le ofrece su amor a una mujer tendría que decirle yo te ofrezco a Dios. Así como le dice yo te ofrezco mi amor eso debería significar yo te ofrezco a Dios. Y lo mismo una mujer que se declara a un hombre le debe decir igual te doy mi amor es decir te doy a Dios. Y los padres cuando le van a decir a sus hijos que le ofrecen su amor de padres a ellos tienen que poder decirle hijos le ofrecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Mamá o papá yo te amo es decir mamá yo te ofrezco a Dios te doy a Dios porque quien da amor da a Dios quien da a Dios da amor si no das a Dios entonces no estás dando el verdadero amor. Hay muchos falsos amores que son los amores que no se fundamentan en Dios que no se identifican con Dios de tal manera que si ese amor que tú piensas tener ese amor que tú sientes ese amor que tú profesas ese amor que tú ofreces no es Dios es porque no es un auténtico amor porque Dios es amor el amor es Dios otra palabra que es muy importante en el contexto de esta liturgia es la palabra alegría el amor verdadero produce alegría el primer fruto del verdadero amor es la verdadera alegría pero también pasa lo mismo que con la palabra amor a veces no tenemos claro qué cosa es la verdadera alegría y confundimos la alegría con por ejemplo el placer confundimos la alegría con el desorden confundimos la alegría a lo mejor con los vicios fíjense ustedes muchas veces escuchamos cuando una persona se emborracha dicen está alegre anda alegre no hay que decir la palabra correcta está borracho anda borracho no está alegre no anda alegre anda es borracho que otra cosa la borrachera no es alegría la alegría no es borrachera el papa san pablo sexto escribió una en una carta muy bonita sobre la alegría cristiana diciendo muchas cosas interesantes de las cuales quisiera recordar la siguiente él dice que el mundo el mundo tiene necesidad de multiplicar las ocasiones de placer porque no es capaz de dar la verdadera alegría no es capaz de donar de transmitir la verdadera alegría entonces que ofrece el mundo ocasiones de placer de cualquier tipo pero en la esencia del placer está el ser pasajero el ser momentáneo el no satisfacer realmente el espíritu fíjense ustedes por ejemplo eso nos puede pasar a todos por ejemplo con la comida con la bebida con muchas cosas a las que nosotros nos aficionamos en la vida películas el internet la televisión los juegos las diversiones son siempre cosas que llegan y pasan llegan y pasan llegan y pasan y nos dejan cada vez más insatisfechos y vamos buscando cada vez mayores satisfacciones vamos buscando cada vez mayores placeres realmente pero que no es que porque sean muy grandes no porque sean muy frecuentes nos van a llenar sino que nos van abriendo siempre cada vez más como un profundo foso en el que nos volvemos insaciables hasta que esos mismos placeres y esos mismos vicios nos hacen víctimas de ellos y eso lo vemos continuamente como muchas personas se dejan llevar de esos pequeños placeres hasta el punto que después se vuelven esclavos de esos placeres y terminan siendo víctimas de esos placeres pero el señor nos ofrece la verdadera alegría la que solo Dios puede comunicar la que tiene toda su garantía en el único verdadero amor que es el amor de Dios del que Dios a nosotros nos hace partícipes y aquí viene algo muy importante una tercera palabra que es la palabra gratitud el amor de Dios es un amor gratuito uno recuerda por ejemplo aquella canción que a muchos de ustedes a lo mejor hasta la bailaron verá que dice que el amor ni se compra ni se vende ni se compra el cariño verdadero es decir el amor verdadero ni se compra ni se vende queridos hermanos Dios no tiene un negocio con nosotros no es que nosotros tenemos que comprar el amor de Dios no es que nosotros no es que nosotros nos tenemos que ganar el amor de Dios porque como nos dice hoy la palabra de Dios él nos amó primero Dios nos amó primero y fíjense ustedes que de ese amor nace la llamada de Dios por eso Jesús dice no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los he elegido a ustedes soy yo quien los he elegido es Dios quien nos ha amado primero por eso dice San Juan hoy en la segunda lectura el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero y como garantía de su amor nos dio a su hijo nos dio a su hijo a Jesucristo Jesucristo es la garantía del amor de nuestro Padre Celestial que nos amó primero que nos dio a su hijo y que en su hijo nos ha llamado a ser sus amigos los amigos de Dios fíjense que en la Sagrada Escritura es un título que se da a muy pocos cuando dice por ejemplo que tal personaje era amigo de Dios que hablaba con Dios como un amigo habla como otro amigo pero no es un don exclusivo para esos grandes personajes a los que la Sagrada Escritura les atribuye ese título de ser amigos de Dios sino que todos estamos llamados a ser amigos de Dios o mejor dicho a dejarnos a ser por Dios mismo amigos de Dios ser los amigos de Dios y por eso el libro de la sabiduría dice que la sabiduría viene entra en las almas de los justos y los transforma los hace amigos de Dios que hermoso es poder sentirse llamar por el Señor amigo tú eres mi amigo es él quien primero nos llama a nosotros amigos porque no fuimos nosotros lo que los elegimos a él fue él quien nos eligió y al llamarnos y al elegirnos nos ha dicho los hago mis amigos ustedes son mis amigos pero un amigo está llamado a ser fiel un amigo no puede ser un traidor un amigo no puede ser el que de frente te dice una cosa y de espaldas te traiciona por eso el Señor dice ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando es decir si ese mandamiento del amor se hace vida en ustedes y eso es lo que hoy nos pide el Señor que aprendamos a amar como él con la máxima generosidad posible que es dar la vida por los amigos es ahí donde realmente se demuestra es ahí donde realmente se sabe si alguien es verdaderamente o no amigo cuando está dispuesto a dar la vida por eso queridos hermanos la gratitud nosotros tenemos que primero que nada es agradecerle a Dios porque él nos amó primero agradecerle a Dios porque él se fijó en nosotros agradecerle a Dios porque nos ha querido no llamar sino hacer sus amigos porque nos llama amigos porque nos hizo sus amigos y nos ha revelado todo todo nos lo ha revelado el Señor basta que nosotros lo escuchemos y que escuchemos la palabra de Dios con atención y ahí vamos a descubrir esa riqueza esos secretos que el Padre Celestial ha querido revelarnos por medio de su Hijo Jesucristo el amor de Dios queridos hermanos tiene tres características muy importantes que las vamos a recordar ahora la primera característica del amor de Dios es que es un amor eterno porque Dios es eterno y si Dios es amor el amor de Dios es amor eterno como aquella bella canción que ustedes recordarán ¿no? amor eterno bueno el amor eterno es el amor de Dios ese es el verdadero amor eterno porque es el amor que nunca ha empezado porque es el amor que ama desde siempre y es el amor que nunca termina porque es el amor que ama para siempre desde siempre y por siempre y para siempre el amor de Dios nunca comenzó el amor de Dios nunca terminará porque el amor de Dios es eterno porque él es amor y su amor es eterno ¿cuántas veces nosotros escuchamos en cambio se me acabó se me acabó el amor ya yo no te amo o en fin un amor que comienza y un amor que termina no es un verdadero amor divino por eso el verdadero amor divino es amor eterno y nuestro amor tiene que ser semejante al amor de Dios un amor que no pase nunca un amor que esté por encima de las pruebas un amor que esté por encima de las dificultades un amor que esté por encima de las crisis un amor que esté por encima de todo como el amor de Dios la segunda característica del amor de Dios es que es el amor infinito el amor infinito es decir el amor que no se agota el amor que no se acaba nunca el amor que no tiene ningún límite si uno compra un terreno uno lo primero que pregunta es ¿cuáles son los límites de ese terreno? por el norte tanto por el sur tanto por el este tanto por el oeste tanto etcétera porque un terreno tiene límites el amor de Dios no tiene límites por eso dice la canción un amor tan grande ¿verdad? que no hay nada por encima de él no hay nada por debajo de él no hay nada por fuera de él porque el amor de Dios abarca todo porque es un amor infinito ¿cuántas veces nosotros tenemos experiencias diferentes? muchas veces las parejas llegan y dicen esta es la última oportunidad ya no más voy a dejar a mi pareja porque se me acabó el amor un poco como la gente que a veces va a hacer la fila para comprar algún producto y a lo mejor o va a echar gasolina y pasó toda la noche en la cola haciendo la gasolina o madrugó bien temprano y hizo la cola durante horas y cuando llega cierran la gasolina y le dicen se acabó o llegó a comprar algún producto de harina pan o arroz o azúcar o lo que sea y la persona a lo mejor hizo una cola larga durante horas y cuando llega se acabó que decepción que tristeza tanto esperar tanto estar ahí para que al final le digan se acabó por eso muchas parejas fracasan porque como no se aman con el amor de Dios se les agota se les acaba se les termina encuentran un límite y van esperando como la última vez y por eso dicen ya no más esta es la última imagínense ustedes si Dios nos dijera a nosotros así cada vez que llegamos donde el Señor volví a pecar perdóname y Dios nos dijera te acuerdas la vez pasada esa fue la última así que ya pero Dios no Dios no tiene una última vez siempre nos está esperando porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad no se le han acabado las oportunidades al amor de Dios y eso nos tiene que dar a nosotros cada día mayor confianza y mayor abandono en ese amor misericordioso infinito de nuestro Padre celestial y en tercer lugar el amor de Dios es un amor personal a veces le digo a algunas personas le dice dice padre yo rezo por los sacerdotes y yo le pregunto usted reza por mí dice bueno padre yo rezo por todos ahí está usted no desde ahí lo metemos en el montón no ahí va usted ahí metido en el montón entonces Dios no nos ama así porque Dios no ama un montón el amor de Dios es un amor personal Dios nos ama a cada uno de nosotros en nuestra singularidad en nuestra individualidad con todas nuestras virtudes y con todos nuestros defectos con las cosas buenas que hay en nosotros y con aquellas que tenemos que ir dejando superando Dios nos ama con un amor personal Dios no ama a un montón sino que Dios ama a cada uno y cada uno de nosotros tiene que vivir esa relación personal con Dios fíjense ustedes como una grande santa entre miles podríamos traer aquí miles y miles y miles de ejemplos pero voy a traer uno solo muy sencillo y es de santa Teresa de Jesús santa Teresa de Jesús había sido llamada por el Señor a ser un instrumento suyo en el mundo ella vivió en el siglo dieciséis y fue una gran religiosa una gran mujer una gran mujer extraordinaria mujer en la historia de la humanidad de la que todas las mujeres así como de tantas otras deberían sentirse muy orgullosas y también mirarla como un ejemplo e imitar santa Teresa de Ávila era amiga de Jesús era amiga de Cristo y entonces en esa familiaridad que ella tenía de trato con el Señor encontrándose en grandes dificultades que parecían insuperables o algunas una detrás de la otra y como que no encontraba descanso entonces un día le dice santa Teresa al Señor en la oración pero Señor ¿qué está pasando? mira lo que me está sucediendo todas estas pruebas estas dificultades y entonces el Señor le dice Teresa así trato a mis amigos y entonces ella le dice ahora entiendo por qué tienes tan poquitos ¿no? fíjense ustedes qué hermosa familiaridad la que existía entre santa Teresa de Jesús y Jesucristo pues igual queridos hermanos nosotros tenemos tenemos que ir creciendo en esa familiaridad en esa amistad con el Señor nadie debería ser para nosotros mejor amigo que Jesús ¿cuántas veces uno le pregunta mira quién es tu mejor amigo? bueno mi mejor amigo es un compañerito de la escuela ¿y quién es tu mejor amiga? bueno una hija de la vecina ¿y quién es tu mejor amigo? bueno un compañero de trabajo ¿y quién es tu mejor amigo? bueno un chamo con el que yo salgo los fines de semana por allá a rumbear con las amigas no todos deberíamos decir siempre mi mejor amigo es Jesús mi mejor amigo es Jesucristo Él es mi mejor amigo porque para Jesucristo yo soy su mejor amigo Él me ha elegido para que para hacerme su amigo y ha dado su vida por mí ha dado su vida por mí para que yo para que yo reconozca en mí esta gracia tan grande de poder ser llamado amigo de Dios amigo de Cristo y vivir como amigo de Dios vivir como amigo de Cristo ustedes son mis amigos ustedes son mis amigos que hermoso que pudiéramos nosotros definirnos cuando nos preguntan ¿usted qué es? un amigo de Jesucristo usted qué es una amiga de Jesucristo usted cómo se siente amigo de Jesucristo eso debería ser nuestra respuesta tú qué eres un amigo de Jesucristo queridos hermanos ojalá que nosotros podamos vivir esta preciosa identidad hijos de Dios amigos de Jesucristo amigos de Dios y por eso tenemos que estar agradecidos vivir con un corazón agradecido por ese gran amor que Dios nos tiene y ser testigos del amor de Dios hablar del amor de Dios dar frutos de amor frutos de amor hay dos cosas que son muy importantes en nuestra vida práctica de cristianos y en nuestro apostolado una el testimonio de la alegría cristiana hubo un grande filósofo ateo que no quería saber nada de Dios un gran enemigo de los cristianos Nisch Friedrich Nisch y entonces este filósofo existencialista ateo enemigo de la religión tenía muchos amigos que si eran creyentes que se la llevaban bien con él y entonces estos amigos que eran creyentes hombres de fe estaban preocupados porque querían que él también creyera en Jesús y se salvara veían que ese hombre tan inteligente y tan poderoso en su pensamiento en sus escritos en sus obras pues se fuera a perder y entonces ellos le insistían mucho a él bueno que lo pensara y que se hiciera cristiano entonces un día se fastidió y les dijo esta respuesta si ustedes quieren que yo me haga cristiano lo primero que tienen que hacer es cambiar esa cara triste con la que ustedes se la pasan fíjese si ese hombre hubiese estado rodeado de cristianos felices alegres no solo dentro sino también por fuera cristianos a los que se les notara la alegría y la felicidad de ser los hijos de Dios de ser los amigos de Dios ese hombre se hubiese convertido y se hubiese convertido como Pablo en un gran apóstol del cristianismo pero a veces presentamos nuestra fe como una fe triste y andamos como cristianos amargados amargados de la vida lamentándonos de todo peleando por todo discutiendo por todo amargados de la vida amargados de la vida por eso el testimonio primero de nuestra fe es la alegría ser cristianos alegres felices cristianos testigos de la alegría y en segundo lugar testigos del amor concreto dice también otro grande apóstol apóstol Santiago de que sirve que si viene un pobre hambriento y te pide algo tú le digas bueno yo voy a rezar por ti y que Dios te bendiga y más nada y vete en paz y el pobre se va con la barriga vacía entonces dice no hay que practicar la caridad pero concreta no una caridad de palabra y posiblemente uno no tenga dinero para hacer muchas obras de caridad materiales pero podemos hacer muchas obras de caridad espirituales y una de ellas es orar orar interceder por nuestros hermanos el Papa Francisco en la carta apostólica que habla de la santidad dice que al final cuando nosotros pasemos a la otra vida vamos a descubrir muchísimas personas que a lo largo de nuestro paso por este mundo rezaron por nosotros aun cuando nosotros no lo sabíamos que esas personas estaban orando por mí por mi vida por mi necesidad por mi salvación por mi familia por mis cosas pues entonces la primera obra de caridad es orar por nuestros hermanos interceder siempre por todos también la solidaridad puedo unirme con otros si yo mismo puedo ayudar ir a visitar a un enfermo hacerle compañía a una persona que vive en soledad consolar al que está triste miren todas las obras de misericordia y muchas más aparte de las que ya están enunciadas en el catecismo y esas muchas formas nuevas que van brotando de vivir la caridad pues si nosotros nos unimos también en ese en esa obra de la caridad y de la solidaridad pues vamos a mostrar también el gran amor de Dios y vamos a hacer que en el del corazón de muchas personas brote una sonrisa una sonrisa de gratitud a Dios para que se dé gloria a Dios gloria al Padre que está en el cielo porque la gente va a descubrir el amor de Dios a través de nuestros gestos concretos por eso queridos hermanos estemos muy agradecidos con Dios muy agradecidos con Dios dejémonos tomar por el amor de Dios dejémonos transformar por el amor de Dios dejémonos llenar de la alegría del amor de Dios transmitamos demos testimonio de esa alegría y de esos frutos de caridad que son los frutos del amor creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sedultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Iluminados por la palabra y guiados por el Espíritu en quien podemos amar a Dios y al prójimo nos dirigimos a Dios con nuestras plegarias en favor de todas las necesidades por la Iglesia para que sea promotora de la paz y la justicia en el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las madres del mundo para que vivan su maternidad como una vocación y sepan y sepan hacer de sus hijos niños felices y adultos responsables roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las madres que están sufriendo porque no pueden alimentar a sus hijos o no pueden darles una educación para que terminen sus angustias roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las mujeres embarazadas que por distintas razones tienen miedo de tener un hijo para que reciban mucha fuerza y valentía para que la confianza en Dios les ayude a no cometer jamás el crimen del aborto roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas nuestras madres en especial las que se encuentran enfermas para que reciban paz consuelo y alegría para que superen cada día y sigan avanzando por el camino de la santidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nosotros para que seamos hijos agradecidos pacientes generosos y responsables de nuestros padres roguemos al Señor te lo pedimos Señor acoge Padre las peticiones de tu iglesia necesitada de renovar su amor y su fidelidad para ser constructora del reino de tu hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén Recibe el don del vino y el pan recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibelo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibelo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor el don de la alegría recibelo Señor de nuestra juventud recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor recibe el don del vino y el pan recibelo Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo, víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, Santo, santo, asunto, llenos están el cielo, y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y su auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ください, Здребways, No soy digno de que arregla elー, que el cordero de Dios del mundo ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía produzca en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén